Y es por eso señor juez que la acusación de Anderson Lee no tiene validez, él simplemente dijo lo que vio pero Mikoto es inocente ella evitó mi muerte. Muy bien, ya que todos dicen estar de acuerdo con la versión de su historia y no existen contrapartes que hablen de un segundo intento de asesinato, se le anulará la pena de muerte, no obstante el primer intento de asesinato y la fuga no quedarán negadas solo reducidas, por salvar la vida del director de un canal la condena, quedará pactada 8 años de prisión, caso cerrado. Señor juez, ahora quiero presentar mi caso, como oficial y teniente del gobierno de Alemania, yo la teniente Prince Ulen solicito extraditar a Gabor Miyatovich a cumplir su condena en su país de origen. Pero que rayos. Silencio Miyatovich, solicito además un acuerdo para utilizar las habilidades de Misaka Mikoto en una operación de carácter militar a cambio de una libertad condicional. Pero por qué, necesitamos sus habilidades para una misión. ¿Acaso se refiere a... Silencio, dije, aún no termino de dar mi solicitud. Teniente Prince, debido a la nacionalidad de Gabor Miyatovich, no puedo poner resistencia alguna en que lo extradite, es libre de poder llevarlo a terminar su condena en Alemania, en cuanto a Misaka Mikoto tendré que analizar las leyes, todos aquí en la sala nos tomaremos un receso de 30 minutos. Escuchen los dos, no quiero que digan nada, solo quiero que me sigan la corriente, mientras el juez analiza las leyes, Miyatovich después de esta misión te prometo que si salimos con vida te daré la libertad total. Mikoto no puedo prometer nada, pero estoy segura que te reducirán la condena si participas en esta misión. No lo sé, nunca he recibido entrenamiento ni nada por el estilo, yo no sé nada de espionaje. Mikoto por favor no pongas excusas, lograste escapar de prisión sin daño alguno y lograste esconderte un tiempo bastante aceptable. Simplemente estoy algo nerviosa, eso no me lo esperaba. ¿Acaso no te gustaría ser libre otra vez? Bueno, está bien. Estoy con ustedes, si el juez me permite la libertad. He terminado de analizar las leyes, y puedo dar como veredicto final, que Misaka Mikoto es libre de elegir si desea participar en algún programa militar a cambio de un adelanto de su libertad. Si ella completa con éxito la misión, dependerá del reporte del encargado de la operación militar cuánto tiempo se le reducirá de condena. Señor juez, acepto participar en la operación militar que me ofrecen. Deseo la libertad más que nada en el mundo ahora mismo. Entonces declaro. Caso cerrado. Teniente Prince ahora usted es la responsable de ambos. Entendido y gracias señor juez. Miyatovich, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en el hospital? Tuve que salir para ir a dar mi declaración de los hechos, y así poder salvar a Mikoto de una pena de muerte casi segura. ¿Y quién es ella? ¿Acaso es una amiga? Soy la teniente Prince Ulen, mucho gusto. Yo soy Kotori Minami, asistente de Gabor. Hace un rato conocí a su amiga Minako, pero me dijo que estaba ocupada con unas cosas. De hecho ya terminé, teniente, ya tengo todo lo que pidió, en 30 horas partiremos con rumbo a Rusia. Buen trabajo Minako. Iremos de viaje. ¿Serán unas vacaciones? No Kotori, iremos a buscar a la persona que casi me mata y la llevaremos a la justicia. ¿Y qué pasará con el canal? Tú no te preocupes por eso, yo volveré. Mientras tanto tú te quedarás aquí junto con Lee. Oye Gabor, yo no soy una niña, puedo cuidarme sola. Ya lo sé pero no quiero que en mi ausencia te pase nada malo, por eso él se quedará aquí para protegerte. ¿Qué clase de ropa debo llevar a Rusia? Quizás solo debería llevar ropa a brigada y cosas así. ¿A qué parte de Rusia es a dónde te van a llevar esos militares exactamente? No lo sé, creo que era Moscú, pero ese lugar es muy frío de todos modos. ¿Y estás segura que quieres hacer esto? No era más fácil simplemente estar tranquila en prisión, puede ser peligroso, además puede que te lastimen en ese lugar. Escuchen amigos, hacer esto es mejor que estar encerrada 8 largos años haciendo nada en 4 paredes, además yo sé quién fue la persona que lastimó a Miyatovich. ¿Pero no sería mejor que la policía se encargara de buscar a esa persona por su cuenta? Según lo que me dijo esa teniente, la asesina escapó de Locuendo City hace unos días, y probablemente se haya ido a ese país. La policía de esta ciudad no podría hacer nada porque ya está fuera de su jurisdicción, aparte quiero volver a luchar contra ella, porque huyó de nuestro enfrentamiento y quiero venganza de la paliza que le di, además que si logro sobrevivir me adelantarán la libertad. ¿Por qué tardas tanto en hacer tu maleta Mikoto? No es un viaje turístico y solo tengo una hora para llevarte al Canal Delta. No se preocupe, ya estoy lista. Muy bien, en marcha. Eli, ¿ya regresaste a Berlín? Hace un par de horas. En unos días llegarán al cuartel algunos regalitos que me dio el presidente ruso, quiero que los recibas. Delo por hecho capitana. ¿Cuándo regresará a Berlín? El presidente y yo nos volveremos a reunir mañana, además aún debo asegurar algunos cabos sueltos aquí, el fin de semana volveré. Quiero que tengas todo preparado para el próximo paso de la operación, ¿entendiste? Afirmativo. Aquí estoy, lista para la misión. Relájate un poco, faltan unas 27 horas para el vuelo. Por favor cuiden mucho a Mikoto, es nuestra amiga desde hace mucho tiempo y no podríamos soportar su pérdida aún. ¿Puedes estar tranquila? No voy con la intención de realizar una misión suicida, todos sobreviviremos. ¿Sabe cuánto tiempo durará la misión? Será por tiempo indefinido, pero no creo que nos lleve más de dos meses. Mikoto cuídate mucho. Aquí estaremos esperando ansiosos tu regreso. Gracias a Lenya y hoy, yo les prometo regresar sana y salva. Ya que todos estamos reunidos aquí, hablaré en detalle sobre la misión. Según la información que logró conseguir Minako en su dispositivo, Elia ya se pudo haber escapado hasta Moscú o quizás Berlín. Sin embargo nuestro principal objetivo será exterminar a su líder Makinisikino, de quien sabemos se encuentra en Rusia, pero no sabemos hasta cuándo. Entonces si eliminamos a esa tal Makinisikino ya no importará a Elia ya se. No Mikoto, ambas deberán ser eliminadas en esta misión y cualquiera que esté del lado de la novena élite y haya participado en la masacre de nuestra base de operaciones. Teniente, ¿se sabe algo sobre la Capitana Bismarck? Negativo Miyatovich, es un misterio total si ella sigue con vida o está muerta, sin embargo es probable que le sucediera lo peor. ¿Y qué hay del armamento? ¿Ya consiguieron algún contacto que nos venda armas? Ya me hice cargo de eso, ahora mismo deben estar cargándolas en el avión. ¿Avión? ¿Y eso qué tiene de raro? ¿No sería sospechoso si viajamos con armas a Moscú? Uh, viajaremos en un avión de carga, Minako ya hizo los arreglos para sobornar al piloto, las cajas con las armas irán camufladas como botellas de vodka. Increíble, se nota que no dejaron nada al azar. Ese es nuestro trabajo, y ahora vamos todos a descansar. Mañana a las 20 horas inicia nuestra misión. ¡Suscríbete al canal!